Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yoedición. El día de hoy los quiero llevar a un lugar donde la ingeniería y la naturaleza se ponen al servicio del hombre. Vamos a conocer un lugar increíble que estoy seguro que les va a gustar. Existe una leyenda sobre el origen de la cascada. Una criatura mágica, una ninfa llamada Nera, se enamoró del joven pastor Belino. Fue difícil para los dos tener una cita porque pertenecían a mundos muy diferentes. Juno, enfurecida, transformó a la ninfa Nera en un río porque había transgredido las reglas que no permitían el amor con los seres humanos. Belino se arrojó de cabeza desde el acantilado de mármore, creyendo que Nera se estaba ahogando en aquellas aguas que antes no estaban allí. Júpiter, para evitar una muerte segura, lo transformó en agua durante el vuelo, para salvarse y reunirse con Nera para la eternidad. Les presento la cascada de la mármore, un lugar espectacular. Miren esto. La cascada de la mármore, ubicada en Umbria, Italia, son conocidas por su historia rica y cautivadora que se remonta a la antigua Roma. Estas majestuosas cascadas no son completamente naturales, sino que fueron creadas artificialmente por los romanos en el siglo III a.C. Fueron un proyecto ambicioso del cónsul Manio Curio Dentato, quien ordenó la construcción de un canal para desviar las aguas del río Belino, evitando las inundaciones en el valle. El resultado fue la creación de una de las cascadas más altas de Europa, con una caída de más de 160 metros, formando un espectáculo impresionante que atraía a visitantes de todas partes del mundo. Los historiadores romanos Cáchito, Séneca y Plinio el Joven mencionaron estas cascadas en sus escritos, enfatizando su grandeza y su belleza natural. Durante siglos, las cascadas se utilizaron para alimentar molinos y sistemas hidráulicos en la región. Con el tiempo, su función principal pasó a ser una solución de problemas de inundaciones a convertirse en un atractivo turístico popular. Sí, ahora vamos a acercarnos todavía más a la cascada, porque hay un sitio donde se puede ver más cerca que está espectacular y se los quiero enseñar. A diferencia de muchas cascadas naturales, le cascate de le mármol no fluyen de manera constante. El flujo de agua es controlado por los humanos y se programa para ciertos momentos del día, creando una cascada temporal y espectacular. El entorno que rodea las cascadas alberga una rica diversidad de flora y fauna. La humedad y la bruma creadas por las cascadas han dado lugar a un microclima que favorece el crecimiento de plantas raras y especies de aves únicas en la región. A lo largo de los años, le cascate de le mármol han sido un escenario popular para filmaciones cinematográficas y anuncios, debido a su espectacular belleza visual. Como les dije antes, el cónsul Manio Curio Dentato fue quien ordenó la construcción de un canal, conocido como el Canal Ecuriano, para desviar las aguas del río Belino hacia el río Nera, con el objetivo de evitar inundaciones en el valle. El resultado de esta monumental obra de ingeniería fue la creación de las imponentes cascadas que vemos hoy en día. El canal, con una longitud de más de 5 kilómetros, regía un caudal del río Belino hacia el acantilado. A pesar de ser una construcción humana, estas cascadas se han integrado perfectamente en el tono natural, convirtiéndose en una maravilla natural que atrae a visitantes de todas partes del mundo por su belleza y majestuosidad. Durante la temporada turística, la frecuencia y cantidad de agua en las cascadas puede variar para acomodar la demanda y el interés turístico, lo que crea diferentes espectáculos visuales en cada visita. Sin palabras, la naturaleza siempre supera todo lo que hace el hombre. Además de ser un punto de interés natural, las cascadas del mármore ofrecen actividades recreativas como senderismo, rafting y observación de la naturaleza, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan disfrutar de su esplendor natural y participar en diversas actividades al aire libre. El acceso al parque es posible desde abajo, mirador inferior, y desde arriba, mirador superior, pagando una entrada. Varios senderos recorren el parque y es posible caminar entre los dos miradores, tanto de subida como de bajada. Por la noche, la cascada está siempre iluminada por un avanzado sistema LED de última generación que garantiza un haz de luz de iluminación uniforme. El agua de la cascada del mármore se utiliza para la producción de energía hidroeléctrica. Normalmente, solo una parte del agua del río Belino se desvía hacia la cascada, alrededor del 30%. Por lo tanto, la cascada no siempre está abierta a plena capacidad. Cuando se abre con el flujo mínimo, la cascada expone rocas y vegetación debajo. Una señal acústica avisa de la apertura de las compuertas de regulación, y en unos minutos, el caudal aumenta hasta darle su aspecto familiar. A lo largo de los siglos, el agua ha ido excavando cuevas con estalactitas y estalagmitas, en el Travertino. Se pueden visitar algunas cuevas que representan un aspecto aún poco conocido de la cascada del mármore. Bueno, y ahora vamos a ir a la parte más alta, donde se ve desde un balcón toda la cascada completa, porque está precioso. Precioso y no me iba a ir sin poderlo ver, así que se los enseño. Entre los siglos XVIII y XIX, Balnerina, Le Cascate del Mármore y Narni, fueron destinos favoritos de los que serían llamados plenaristas. Pintores al aire libre, fascinados por la belleza de los lugares. Y ahora les voy a enseñar la vista desde aquí, que está increíble. Y después nos vamos a ir a visitar el lago de Ibolsena, que es un lugar espectacular. Sus obras se conservan tanto en casas particulares, como en diversos museos europeos. Le Cascate del Mármore son un destino turístico emblemático en Italia, admiradas por su belleza natural y su rica historia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de su esplendoroso entorno natural y su espectacular caída de agua en un paisaje inolvidable. El lago de Ibolsena, ubicado en la región de Lazio, Italia, tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años. Bueno, ahora me encuentro en Capodimonte y vamos a visitar, de hecho vamos a hacer un recorrido por las islas del lago de Ibolsena. Voy a esperar, así que no se lo pierdo. Es el lago volcánico más grande de Europa y se formó hace aproximadamente 3.000 años, como resultado de la actividad volcánica en la zona. Este lago tiene tres islas principales, Isola Vicentina, Isola Martana y la Isla de San Cristina. La Isola Vicentina es la más grande y se cree que fue un sitio de culto en la antigüedad. Los etruscos, una civilización pre-romana, consideraban a estas islas como lugares sagrados. Se han descubierto ruinas etruscas en alguna de ellas, lo que sugiere su importancia religiosa y cultural en tiempos antiguos. Isola Vicentina se puede visitar en excursiones en barco desde ciudades costeras cercanas. Los visitantes pueden explorar sus antiguas ruinas y disfrutar de sus paisajes naturales. Una de las islas más notables, Isola Martana, tiene una historia más sombría. Durante la Edad Media fue utilizada como un lugar de reclusión y destierro. Se construyó una fortaleza en la isla que se convirtió en una prisión para figuras políticas y sociales prominentes. La leyenda cuenta la trágica historia de la princesa de Isola Martana, asesinada por su esposo celoso en el siglo XIV. Hoy en día, estas islas son destinos turísticos populares. Isola Martana, por otro lado, no está abierta al público debido a su estado de conservación, pero las visitas desde el lago son igualmente impresionantes. El lago de Ibolcena y sus islas, con su rica historia, belleza natural y su conexión con las civilizaciones antiguas, siguen siendo un lugar de fascinación y atracción para quienes visitan la región del asio. Las aguas del lago de Ibolcena son famosas por ser muy limpias y cristalinas. La calidad del agua es tan alta que incluso se utiliza para abastecer de agua potable a las ciudades cercanas. Isola Vicentina, una de las islas en el lago, cuenta con numerosas fuentes de agua dulce en forma de manantiales y pozos, lo que la convierte en una especie de Islandia de agua dulce. El lago es el hogar de una especie de pez endémico, la Correllone, que se encuentra solo en este lago y se considera un manjar local. Bueno y hasta aquí el video de hoy, si te gustó regálame un like, suscríbete y comparte el link con otras personas para que puedan ver mis videos. Muchísimas gracias por ver el video y hasta el próximo, chao.